Con nosotros aquí muchos del mundo que nos ponemos para la semana, para terminar parte del revés y los patroa 3 y como han sacado desde Naucala, que nos estamos con nosotros aquí En este aniversario de ver todos los aniversarios de la ciudad de la América en la sensación Caracas, la banda de la Buichao, vamos a dejarnos bajar acá en ese tiempo de audio Y para aquí, para aquí donde les hemos conozco a mis compadres de la Argentina, para que se nos asignan a todos los amigos y todos que nos están acompañando ¡Vámonos a música! Jorge Líbero y San Rigo de San Rigo de San Rigo de Vídeo ¡Mar! 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 ¡Vamos a hacer esto de los reyes generales de los sonidos Ante! ¡Para el famoso tomo para fundición de Soprera Record! ¡Para la comisión de la Huertura de Santa Catataria! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!